Arriba la jornada, que ya no te vean, no quiero bailar ¡Ey! ¡Ey! ¡Ole, le pido! ¡Otra! Porque tú me gritas, tú solo me casas en el todo Y yo que pensé que morías por mí, casi no me lo tolí Y ahora que ya te han lanzado, ya te olvidaste de mí Como una copa amarga de la realidad ¡Ey! ¡Otra! ¡Otra! Porque tú que te miras, salía la roba por ti Y hasta que venga tu vida, me había pensado por ti ¡Por ti! ¡La jornada, la jornada! Mujeres llenas cualquiera Pues obede la canción Brina pagada Antes que tu vida Pues obede la canción Mujeres llenas cualquiera Pues obede la canción Brina pagada Antes que tu vida Mujeres llenas cualquiera ¡Legatando! De tu vida y de tu casa Que solo nada te importó Y yo te pensé Morías porque Casi no me era por ti Y ahora que ya Te has marchado Ya te olvidaste Mujeres llenas cualquiera El cuerpo de la copa Marga de la realidad La muerte que tu querés vivir Saldrían a lavar Por ti mi pago atrás Y hace la fe vieja de vida Tan despreciado por ti Por ti Brina pagada Brina pagada Mujeres llenas cualquiera Mujeres llenas cualquiera Mujeres llenas cualquiera Brina pagada Mujeres llenas cualquiera 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 ¡Vamos a bailar todos! ¡Ven a pagar antes de tu herida! ¡Traicionera, Saiicionera! Palmas arriba, palmas arriba, sigue, sigue, sigue. Sigue Cachunto en la plaza arriba los heridos... El segundo armón bajo el brazo Fa sus pelos heredas y sus ojos bellos La veo todas las mañanas, recorriendo siempre el mismo camino Y cuando tengo chinesis, yo quiero algo que ella, el mismo destino Y si la yo desciende algo, pero no me atrevo porque soy un tímido Con su carita, la bonita, con sus ojos, con sus estrellas Con su palita de colores, con su carita, con el viento y las hermanas La chica de mi escuela, me tiene enamorado De su carita, mi verdad, estoy ilusionado La chica de mi escuela, mi escuela y bonita Y si la yo desciende algo, pero no me atrevo porque soy un tímido Y si la yo desciende algo, pero no me atrevo porque soy un tímido Y sus ojos bellos La veo todas las extrañadas Recorriendo siempre el mismo camino Y cuando vimos en China Son igual que en ella El mismo destino Quisiera yo decirle ayudo Pero no me atrevo Porque soy un divino Con su carita tan bonita Son soltando a dos estrellas Con su palpita de colores Juegan con el viento Y las enormes cruzan La chica de mi escuela Me tiene enamorado De su carita y de verdad Estoy ilusionado La chica de mi escuela Escuela de mi bonita Quisiera yo decirle que Ella es mi preferida Levantando las bonitos Ahí Buena La chica de mi escuela La chica de mi escuela Me tiene enamorado De su carita y de verdad Estoy ilusionado La chica de mi escuela Escuela de mi bonita Y ciega Y ciega De su carita y de verdad Que es Intrepelida Intrepelida Arriba la calvita No quiero que se canse 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 Vives oídos en colores de una riqueza para bañar como un vencer para los amigos y un sonido de pie y una lanza, una flor muy pequeña o si esa es tuya, mira pues ya que a la silla es una divina para nuestra oportunidad y te la quiero de verdad y yo creo que quizá no sé que mi amor es puro y real y lo malo es el mismo sin otro beso para contar Romántico, sintático, es un lindito, fantástico soy eterno, enamorado y eso para que ella no va a tener ¡Alguien! Soy romántico, en eso no le importa No le importa, le viene en acá Me no haا, tenés Ella crea un viejo, un río, aunque ya no es tu vida Genial, es niño y puro, pero no hay besos para contar Un receta, los dos minutos, y un rojo, vestido muy bien Y una gana, muy pequeña, por si es alguien, irá a pescar Y una gana, muy pequeña, por si es alguien, irá a pescar Y una gana, muy pequeña, por si es alguien, irá a pescar Yo soy bueno, quizás yo sabía que mi amor es muy real Lo malo es un discurso, y yo no hay besos para contar Eso Arriba Arriba las manitos Arriba las manitos Arriba las manitos Al final ¡Atención! ¡Para! 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 ¡Para!